12 en punto, media noche Y el día de hoy les traigo directamente ese fondo de bikini Desde la academia de la señora Puff, el bote móvil Recuerden que para hacer este necesitan el paquete de casas playera Y opcional necesitan el paquete de los castillos Ese no es necesario pero sirve para la parte roja de la parte inferior del bote móvil Así que sin más dilación, comencemos Vamos a empezar, ya se las saben Primero va colocado un gato grande en la parte del medio Que sostenga todo nuestro vehículo Y lo primero que tenemos que hacer es ponerle la base a nuestro bote móvil Así que vamos a colocar unos pisos finos cuadrados de estas medidas Luego uno en forma rectangular en la parte de enfrente En esta posición Y agregamos pisos finos en la parte de los laterales de esta forma Estos son un poco más delgados Y también enfrente Y listo, ya tendríamos la base de nuestro vehículo Ustedes pueden poner cualquier otro piso fino que tengan No necesariamente tiene que ser el blanco Vamos a colocar las alfombras rojas que están en el paquete de los castillos Recuerden que si no tiene este paquete no pasa nada Solamente usen otro tipo de piso Pero colóquenlo en la misma forma en la que lo estoy haciendo yo Aquí vamos a rotar la alfombra Y lo vamos a colocar dos cuadros hacia afuera de esta manera Y aquí solamente uno Vamos a volver a rotar la alfombra Y ponerlo ahora dos cuadros hacia afuera Y ya por último volvemos a rotar Y colocamos una hasta enfrente Añadimos otras cinco capas Para darle volumen al bote móvil Y listo, ya tendríamos la mitad del bote móvil Vamos a colocar una capa de pisos planos de madera Para darle esa franja negra que tiene en la parte de en medio Iniciamos con el primer nivel de las piezas blancas Ponemos el primer nivel con vigas playeras de esta manera Ahora el segundo nivel Aquí lo vamos a variar un poquito la forma Así que pongan la atención Y replicamos lo mismo del otro lado En la parte de atrás vamos a dejar un hueco Más o menos del mismo ancho que una viga Hasta arriba vamos a poner pisos planos blancos ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! hasta esta posición ponemos un piso blanco más aquí para esto vamos a rodear nuevamente de vigas playeras de esta manera y añadimos más pisos blancos en el interior uno más de aquí arriba y ya estaría casi completo nuestro bote móvil solamente falta poner los asientos y algunos detalles yo voy a colocar este asiento doble que viene en el paquete hamburguesas pero si no lo tienen coloquen cualquier otro asiento que tenga el asiento de conductor en la parte de enfrente y el de copiloto ponemos una valla azul que simule el parabrisas y un piso blanco aquí enfrente para darle un poco más de forma el bote vamos a cubrir esta parte con pisos de madera y la parte de atrás va a simular nuestro motor de la lancha yo voy a colocar estos bloques grises que vienen con el paquete de coches que acaba de salir para simular el motor pero ustedes pueden colocar si quieren el motor real solamente que yo siento que se ve más estético con éste y ya tenemos todo el bote móvil ya solamente falta colocar las pequeñas ruedas que llevan la parte de abajo para eso vamos a colocar dos pisos planos pequeños en la parte de enfrente y otros dos más en la parte de atrás recuerden poner llantas motorizadas en la parte de atrás y llantas giratorias en la parte de enfrente para que gire de manera correcta el vehículo invertimos el eje en las del lado derecho no olviden colocar las células de energía en la parte del motor a mí se me olvidó y ya estaría terminado nuestro bote móvil listo para unas clases de manejo con la señora puff ya solamente quitamos el gato y listo se me olvidó decirles que tienen que poner una turbina grande aquí para que no vaya tan lento y listo ya saben que si el vídeo les sirvió les gustó no olviden dejar su pulgar arriba y compartir nos vemos en un siguiente tutorial